En su segundo día de visita al Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una reunión con la primera ministra, Theresa May. Atendió a los medios y tomó el té con la reina Isabel II. Según el medio local inglés The Sun, el presidente Donald Trump habría criticado el planteamiento de la primera ministra británica acerca del Brexit. El diario publicó en su primera página una fotografía del mandatario estadounidense y una frase entre comillas que dice May ha destruido el Brexit, el acuerdo con Estados Unidos no va más. Pero hoy el ambiente entre los dos mandatarios era diferente, un ambiente de amistad y camaradería en donde el mismo Trump se encargó de desmentir lo dicho por el diario inglés. No critiqué a la primera ministra, tengo mucho respeto por ella. Desafortunadamente fue una historia que se hizo, que generalmente, como usted sabe, no puso lo que dije sobre la primera ministra y dije cosas tremendas. Afortunadamente, tendemos a grabar historias ahora, así que la tenemos si la quiere, pero registramos cuando tratamos con reporteros. Se llama fake news. Uno de los principales temas a tratar de esta cumbre era, sin duda alguna, el tratado comercial entre ambas partes. Bueno, también quiero agradecer a la primera ministra May por seguir un comercio justo y recíproco con los Estados Unidos. Una vez concluya el proceso de Brexit y tal vez el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, no sé lo que harán. Lo que sea que hagan está bien para mí, esta es su decisión. Lo que sea que vayas a hacer está bien con nosotros. Solo asegurarnos de que podamos negociar juntos es lo único que importa. Estados Unidos espera finalizar un gran acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido. Trump también aprovechó para agradecer al gobierno de May por el apoyo recibido en cuanto al plan de desnuclearización de Corea del Norte y pese a que el Reino Unido continúa en el acuerdo nuclear iraní, acordaron en que Irán no debería poseer armas nucleares. El primer ministro y yo también hemos discutido con Irán. Ambos acordamos que Irán nunca debe poseer un arma nuclear y que debo detenerlo y debemos hacerlo. Y lo voy a hacer. Y ella lo hará y todos lo haremos juntos. La seguridad es sin duda un punto importante en la agenda de ambos gobiernos que decidieron colaborar mutuamente para incrementar y mejorar la seguridad nacional. Nuestra operación de seguridad está salvando vidas aquí en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en todo el mundo. Esa asociación crecerá con nuestros ejércitos, integrándose a un nivel inigualable en cualquier parte. Y el Reino Unido se dispone a gastar 24 mil millones de libras esterlinas en equipos y apoyo durante la próxima década. Los rumores de una supuesta mala relación entre los mandatarios del Reino Unido y Estados Unidos al parecer quedaron atrás, pues tanto Trump como May demostraron la excelente relación que aún existe entre ambos gobiernos. Dicho por ellos mismos, una relación especial. La relación duradera entre nuestras naciones nunca ha sido más fuerte como ahora. Entonces, señora Primera Ministra, muchas gracias. Ha sido un honor. Gracias. Una vez terminaron esta reunión bilateral, el presidente Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, viajó al castillo de Windsor, en donde fue recibido por la reina Isabel II, custodiada por la Guardia Real, quien los invitó a tomar el té. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!